¿Qué pedo caballos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy A su noticiero semanal, a su primer noticiero de la semana, que bonito, como no El día de hoy les traeremos noticias como Niños tontos que les rompen su Playstation 4 Gabe Newell como modelo de ropa china Y la novela The Borderlands Una gran novela que vamos a comentar aquí para ver que opinan sobre ella Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Nintendo Switch Online Esta plataforma, este servicio de paga del Switch que incorporaban hace no mucho Con el que no todos están conformes y muchos otros sí A muchos otros les da igual como a mí, a mí me da igual la verdad La verdad a mí no se me hace caro, se me hace que está bastante bien Y creo que pagar, o sea, si juntas a muchas personas como le hice yo Pagas 100 pesos por todo el año, no se me hace nada caro Y una de las ventajas de este servicio es esto que te dan de la consola virtual Por así decirlo, que te meten juegos virtuales de la NES para el Switch Online Y van actualizando su catálogo cada mes Van agregando nuevos juegos Este mes van a agregar el 10 de abril, van a agregar Punch Out Que es un gran juego pero no el de Mike Tyson porque si no pues problemas legales El Mario The Lost Levels que es como el Super Mario 2 Es este juego que sacaron con una dificultad un poco rebajada Porque pensaban que éramos bastante tontos en este lado de Charco Y pues la verdad es que sí Y Star Soldier que es otro juego que la neta no sé cuál es, no tengo idea Perdónenme por ser tan tonto Pero pues ahí están por si los quieren jugar En esta noticia la verdad me pone bastante, bastante enojado Se me hace algo súper estúpido Y tiene que ver con un Swather Un Swather, ¿qué es un Swather? Es una persona que hace bromas pesadas Dando la dirección de una persona que él conoce Y este, manda un equipo de estos de SWAT Así de policía de Estados Unidos, súper cabrón A hacer una operación especial de delitos federales Entonces hagan de cuenta que les hace una broma De que se está cometiendo un delito federal ahí Entonces por ejemplo es como si yo marco a la policía A la ahorita aquí a la PGR Y le digo, ah es que en casa de Santi de Wefere Hay un secuestrado, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces este, ahí van y hacen su desmadre Y rescatan al secuestrado según, o sea ese es su objetivo Pero este tipo hizo esto, ¿saben por qué? Fue por $1.50 en Call of Duty World at War O sea estaba discutiendo con un niño El niño le debía $1.50 Le hizo esta broma Y habló a la policía para decir que Según era su casa Y que su papá estaba noqueado Porque su mamá le dio un golpe con una pistola Y que tenía miedo Y que iba a pasar O sea que podía acabar en desgracia eso Entonces llegó el equipo del SWAT Llegó, abrió la casa y mataron al señor Que era papá de sus dos hijos Porque se llevó la mano a la cintura por alguna razón Y pues el del SWAT se espantó y lo mató Para empezar Este tipo al que llamó al SWAT Lo metieron a la cárcel por hacer esta broma Por más de 51 cargos que le emputaron La verdad se me hace bastante bien Pero también se me hace que tendría que tener algún tipo de pena El hombre del SWAT Porque al fin y al cabo es una persona entrenada Para este tipo de situaciones de alto riesgo Y creo que podría haber inhabilitado solamente Al señor disparado en la mano, en la pierna, no sé algo Pero no tendría que necesariamente matarlo Creo que está bien Porque la familia del señor muerto Y su acción legal también contra el que le disparó Porque yo creo que tienen toda la razón Pero hasta ahorita los jueces han dictaminado Que no tiene razón Pero yo digo que sí Porque es una mamada No hagan esto Bienvenidos al rincón de la novela Este rincón donde les voy a contar Los dramas más grandes de los videojuegos en el noticiero En esta ocasión tenemos a Borderlands 3 Un juego muy amado Una franquicia muy querida por todos Y que ahora está siendo la más ruin de todas Empecemos por su primer paso en falso Con el que los fans quedaron totalmente desagradados El cual fue dar una exclusividad de PC a Epic Game Store Todos estaban enojados por esto Todos los usuarios de Steam Están plenamente enojados por esta exclusividad Aunque sea temporal Este juego va a salir en septiembre de este año Y va a salir para otras plataformas digitales de computadora En abril del 2020 Todos están muy enojados Están diciendo que qué porquería Que por qué lo hicieron Que Borderlands merece estar en Steam desde el inicio Todos están haciendo algo muy, muy, muy Un movimiento muy aplicado Para que suenen sus quejas Y qué hace esta compañía Nada, o sea, no ha dicho nada Han dicho que ellos creen que es una buena plataforma Que creen que puede destacar aquí Y pues, ni modo Ahora pasemos al siguiente capítulo de esta novela La cual es la caída La caída en Steam Pues no solo le criticaron a la compañía que desarrolla este juego Sino que también le tiraron a Steam Ya que los reviews de Borderlands De los juegos que ya están De Borderlands 2 Borderlands de Pre-Sequel Y los de Telltale Pues les están tirando mucho hate Les están tirando hate Así, ni siquiera el juego Solamente están poniendo malas reviews Y así de Pudranse Por qué no tienen el juego Qué porquería que no va a salir en Steam Estamos muy enojados con ustedes Qué está pasando Los odio Los odio Los odio Entonces todos están diciendo esto La verdad me parece Que es un odio irracional Un odio que ni siquiera saben Qué va a tener de malo en Epic Game Store Pero bueno Está bien Pasemos al siguiente capítulo Y último de esta gran novela De Borderlands 3 Que tiene que ver con El crossplay El crossplay es algo que se está pidiendo muchísimo En todo tipo de juegos Todo el tiempo Ahora En esta actualidad En el mundo La verdad es que es una aplicación De los recursos bastante buena Porque así puedes jugar con tus amigos Que tengan cualquier tipo de consola Y es que este Borderlands 3 Parece que va a tener Crossplay Sí señores En el Xbox En el Xbox Marketplace Salió que tiene Coop Crossplatform Y esto sale en la página de Estados Unidos Y en la de México también Esto sale en títulos como Rocket League Y Fortnite también Lo que significa que Está casi confirmado Que sí va a tener Crossplatform En un comunicado Los que desarrollaron Borderlands 3 2K Dijeron que Sí están muy interesados En hacerlo del crossplatform Pero que no sabían Pero entonces pues ya se acabó aquí la novela Y pues nada Dijeron que no sabían todavía Que no querían asegurar nada Si no tenían una respuesta segura Pero que sí querían Gabe Newell Es el creador de Steam Para los que no lo conozcan Y de Valve Software Que es Desarrolla juegos buenísimos Y la verdad es que Es una figura Para memes Totalmente Porque desde su apariencia Está muy cagado Es una persona Muy cagada físicamente Y ahorita le hicieron Un photoshop Súper bueno Que está patrocinando Una marca De calzones de China Que se llama Long D Aparte del nombre De la marca Está cagado Este fue hecho Por un usuario de Reddit Que lo subió Y dijo que lo había encontrado Así según Pero pues ya descubrieron Que sí es photoshop Y los calzones son 4XL Pero la verdad es que Si lo pones a verlo bien Si parece que es ese wey Así Ellos apostando para eso Está muy cagada La imagen Va a estar aquí saliendo Pero pues nada Está muy cagada Esta parte De las noticias Anunciado en otro Super Nintendo World En el mundo Y este va a estar En Singapur En Universal Studios Singapur No han dicho Para cuando va a estar listo Recordemos que ya está En producción El de Japón Y el de Estados Unidos Tampoco han dicho Para cuando va a estar listo Pero han dicho Que va a tener Atracciones como Mario Kart Cosas de Donkey Kong Cosas de Zelda Cosas de las franquicias Más importantes de Nintendo Como Pokémon también Obviamente Así que lo esperamos Con muchas ganas Esperemos que esté aquí En México El siguiente Alguien hackeó a Fortnite Así es Hackearon a Fortnite Esto es una noticia Global Pero no No hackearon a Fortnite En los servidores O algo así No Los hackearon en Twitter Y la verdad es que Fue un suceso Bastante extraño Porque las personas No saben Por qué hizo esto Este hacker Lo único que tuvo sentido Fue que dijeron Que revertieran los cambios En esto de Que en el modo De juego de Battle Royale Puedes extender Como la imagen Antes la podías extender Para tener un campo De visión más grande Y ahorita ya quitaron Esa función Entonces es lo único Que tiene sentido Lo demás son mensajes Así como Chistes locales Que decían Como Caca Este Al corte de cabello Que siguieran a un wey Que seguramente es como Alguien relacionado Con lo del hack No sé Hay cosas muy raras Pero pues Los hackearon Ahí está La película Dragon Quest 5 Se ve bastante Bastante buena Esta película Lo he estado esperando Bastante Y la verdad es que Ya vi el trailer Y se ve increíble Se ve como un juego Excelentemente bien hecho En cutscenes Y la verdad es que Se ve extremadamente Chingón La verdad estoy muy emocionado Vean el trailer Se los voy a dejar aquí Está bastante bien hecho Se fueron un poco Del estilo de Toriyama A otras partes A otras maneras De animar a los personajes Pero la verdad es que Se sigue viendo bastante bonito Y me gustó mucho el trailer Y ahora si Lo que todos estaban esperando Un padre Le destruye su Playstation 4 A su hijo Por sacar malas Calificaciones La semana pasada Te conté sobre un niño Que vendió su Xbox One Para comprarle a su mamá Un carro Y pues estos son personas buenas Pero este niño Es tonto nada más Porque se ve que tiene barro Por la zona En donde vive y todo eso Pero se ve que es tonto En la escuela Que le da hueva A su papá Dice en el video Así como no Le ha echado ganas Ya le dije que no Bajara calificaciones Entonces ahora lo va a destruir Y lo puso a él A destruirlo O sea Fue más doloroso Porque le dio un palo Y el niño le daba así Con el palo bien leve Está muy cagado el video Y le empieza a dar Y le dice No dale mejor Dale bien Y le empieza a dar Unos vergazos Así su papá Y luego agarra una piedra Un decimiento Como de este tamaño Y se la deja caer Así el Playstation Y suena como Y se la deja caer Como tres veces Y no Así Si no le fue suficiente Todavía le pasa el carro encima Y hasta salta el play Así de la fuerza del carro Está muy cagado el video Véanlo Este neta si tienen que verlo Por favor Pero pues nada Esa fue la noticia Del día de hoy Así que vamos a la parte De preguntas La primera pregunta Es de Kode KD Y dice Hola que tal Tú que lo sabes todo Y lo que no sabes Te inventas Me puedes decir Cómo funciona el pase de temporada En Fortnite O Apex O sea Cómo se come Cómo se obtiene O solo es una actualización Saludos Es mejor que el Rey Gracias Gracias por lo último Y este Pues en Fortnite Funciona comprándolo Tú lo compras Cuesta 200 pesos Lo compras y obtienes Un buen en niveles Y esos niveles Los completas jugando mucho Y haciendo misiones Contentando desafíos Etcétera Y así te dan recompres Como bailes Gestos Skins Etcétera Y en Apex Pues es parte de la actualización Porque es el primer pase de batalla Y te dan como cosas Como skins de armas Este Skins para los personajes Pero son poquitas Está más culebrón El de Apex Porque pues van iniciando Pero igual cuesta 200 pesos Entonces Es como para adquirir cosméticos Abraham Guión bajo me dice Oye bro ¿Qué crees que hubiese pasado Si cuando estaba Mario Bros El de cuando estaba en Pixeles O sea el primero Hubieran tenido las gráficas De la actualidad ¿Cómo serían las gráficas En este momento? Yo creo que quizás No hubieran cambiado mucho Porque si te fijas Las gráficas del Mario de Wii No cambian mucho A las de Wii U Y las de Wii U No cambian mucho A las de Switch O sea No cambian tanto O sea no creo que harían Mario así 100% real De GTA Que se viera Sus texturas De la cara y todo así Yo creo que seguiría En ese modo caricaturesco Quizás Se verían como las de Switch De ahorita yo creo O sea quizás un poquito mejor Como cuando hacen buen CGI O así Creo que así se vería Yes Dan 089 Me dice Hola reenchufe ¿Qué consola es la que más te gusta Y cuál me recomiendas? Mira yo he dicho siempre Que para los juegos de multiplayer Me gusta mucho más el Xbox One Porque tiene más juegos Que me gustan el multiplayer Exclusivos como Years of War 5 Halo Etcétera Y pues ahí tengo Mis shooters también Entonces por eso Me gusta más para eso Y para juegos de acción O de RPG O de historia O cosas así Me gusta mucho mucho más El Playstation Porque tiene muchas más exclusivas De estos ámbitos Y la verdad es que Lo disfruto bastante Como God of War Horizon Zero Dawn El Persona Etcétera Entonces la verdad Single player Play 4 Multiplayer Xbox One DanixR06 Me dice Salúdame porfa Saludos Danix ¿De qué quisieras que vea Un videojuego de terror Y de acción Saludos desde México? ¿Qué? ¿Qué quisieras que veas tú O que hubiera Un juego de terror y de acción? No entendí tu pregunta Perdóname Danix Neta no la entendí Si tu pregunta es ¿De qué quisiera que vea Un videojuego de terror? Sería No sé Algún juego de VR Pero que neta Como que tú pusieras Como cosas que te dan miedo Así realmente te dan miedo Y que te simulara Este tipo de cosas Como algo como Lo de Harry Potter La cosa esta que salía De cofre que tenían En la película Creo que es la 3 La de Prisioneros de Azkaban Eso me gustaría Que simularan tus miedos Que tú le vas poniendo Pero hasta aquí Llega el video de hoy Gracias por quedarse Gracias por verlo todo Suscríbanse a toda la red Del Rey Waffle Suscríbanse a mi canal A mi Instagram Los amo un chingo Bye Chau